En la 31ª edición de los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro, Brasil, tuvieron lugar momentos históricos que sin duda serán un hito en la historia de la justa deportiva. Usain Bolt y Michael Phelps, dos de los mejores deportistas del momento, dijeron adiós a su participación en Olimpiadas. El velocista, quien desde hace tres ediciones ha sido vencedor absoluto, aseguró ser el más grande al irse invicto de las pruebas de pista. Phelps, por su parte, se retira de las competencias con 28 medallas ganadas a lo largo de su carrera. Las palmas se las llevaron las velocistas Abid y Agostino y Nicky Hamblin, que después de una caída en la prueba de los 5.000 metros se ayudaron para llegar a la meta y aunque ambas llegaron en la última posición, los jueces decidieron que merecían calificar a la final por su espíritu deportivo. Por primera vez en la historia, una delegación conformada por deportistas refugiados de diferentes países a causa de la guerra participó en los Juegos Olímpicos. Para la delegación mexicana fue una edición en la que se rompieron marcas históricas. Tanto el triatleta Crisanto Grajales como el atleta Alberto Álvarez consiguieron marcas trascendentales al obtener el doceavo y noveno puesto en sus respectivas disciplinas. Por su parte, el pentatlonista Ismael Hernández ganó medalla de bronce en pentatlón moderno. Primera presea en dicha disciplina para México en su historia. También, la taekwondoín María del Rosario Espinosa es la primera mujer mexicana en ganar tres medallas olímpicas de manera consecutiva. Notimex.